Jumbo Jumbo Jet Jumbo Jumbo Jet, un Portucho Jumbo Jet Con pocas horas estoy volando hasta Europa Ahora estoy aquí, aquí, ahora me quedo aquí Aquí, 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 aquí Ahora estoy aquí, aquí, ahora me quedo aquí Aquí, 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 aquí Soy Jumbo Jumbo Jet, un grande Jumbo Jet Estoy volando alegre, de sur al norte hasta Canadá Soy Jumbo Jumbo Jet, que lleva mucha gente por todo el mundo Esto es mi rumbo hasta África África Soy Jumbo Jumbo Jet, Jumbo 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 Jet Con pocas horas estoy volando hasta Europa Europa Ahora estoy aquí, aquí, ahora me quedo aquí Aquí, 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 aquí Ahora estoy aquí, aquí, ahora me quedo aquí Aquí, 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 aquí Ahora estoy aquí, aquí, ahora me quedo aquí Aquí, 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 aquí Ahora estoy aquí, aquí, ahora me quedo aquí Aquí, 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 aquí Ahora estoy aquí, aquí, ahora me quedo aquí Adiós, 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 adiós